Ok, video 2 Tuve Hero en Bueno, como se llama Tuve Hero en Facebook Ok Capaz que no Hice mucho, pero Hay que darle Vamos a ver ¡Adiós! ¡Adiós! Un momento Están muy altos aquí los parlantes Creo que con esto va a estar ¡Pfff! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!